Yo quisiera leer un texto que está en el capítulo 11 de la epístola a los romanos la cual es escrita por el apóstol Pablo y que es de las últimas que se escriben durante el periodo del libro de los hechos donde vemos como la nación todavía no ha sido dejada a un lado en estos momentos en que se escribe la carta a los romanos está más o menos, yo creo que pudiéramos leer desde el romanos 11.25 para hacer un comentario sobre este texto dice así porque no deseo que ustedes sean ignorantes hermanos de este secreto para que ustedes no sean sabios en su propio entendimiento que dureza en parte a Israel ha sucedido hasta que la completud de las naciones pueda venir y sigue después el 26 y entonces todo Israel será salvado de acuerdo a como ha sido escrito sigue el verso no, sigue una cita vendrá de Sion el que está liberando o sea es así se lee se lee un poco diferente dice así voy a repetir vendrá o saldrá de Sion el quien está liberando o sea el liberador y él quitará la impiedad de Jacob sigue el verso 27 y esto a ellos es el pacto es el pacto desde mí cuando yo pueda quitar sus pecados entonces veamos que acá está ratificando el apóstol Pablo la promesa de de que Jacob que significa Israel va a ser liberado de la maldición del antiguo pacto y que es una promesa que todavía no se ha cumplido como he estado explicando continúa acá el continúa acá la palabra en el verso 28 en cuanto en verdad a las buenas noticias ellos son sus enemigos para ustedes y en cuanto a la escogencia o sea por ustedes y en cuanto a la escogencia amados por cuenta de los padres o sea creo que aquí está hablando es que que la enemistad de Israel hacia nosotros es para es algo que nos conviene o es para nuestro beneficio porque eso permite que los gentiles o las naciones en este caso se hubieran comenzado a agregar a la iglesia de Dios que a veces hay algo que puede causar confusión y es que los gentiles que se agregaron a la iglesia de Dios que era la que estaba recibiendo el nuevo pacto el cual todavía no había comenzado sino que ellos estaban en espera de que la nación en su totalidad lo recibieran y ellos habían recibido adelantos de lo que va a ser el nuevo pacto en un futuro ya que no fue toda la nación quien recibió ese nuevo pacto entonces como a partir del capítulo final del capítulo 10 de los hechos y del comienzo del 11 más concretamente fue al final del capítulo 10 como ya vimos Cornelio que es un gentil comienza a agregarse a la iglesia de Dios y entonces cumpliéndose el hecho de que fue a partir del apóstol Pedro el que se ingresó el primer gentil a esa iglesia de Dios y posteriormente ya el apóstol Pablo es mandado por nuestro señor Jesucristo a que vaya a predicar también el evangelio a las naciones pero en el capítulo 15 del libro de los hechos relata cuando regresan a Jerusalén Pablo y Bernabé a comentar sobre el problema que estaba surgiendo en la iglesia de Antioquía sobre estos judaizantes que querían hacer circuncidar a los creyentes y que siguieran toda la ley de Moisés entonces en ese discurso del capítulo 15 habla el apóstol Pedro de que Dios quiso que él fuera el que comenzara a predicar ese evangelio a los gentiles cuando en el capítulo 9 del libro de los hechos nuestro Señor Jesucristo manda al apóstol Pablo también a las naciones debemos entender para quienes vayan o vayan estudiando el libro de los hechos de que el apóstol Pablo cuando va a las naciones y predica el evangelio él predica el evangelio del reino y lo hace primero en las sinagogas para ofrecérselo a los judíos y cuando ellos lo rechazaban ya entonces él si comenzaba a predicarle a los gentiles que muchas veces estaban escuchando el mensaje en las sinagogas que allá donde también a veces había personas que no eran judíos y que escuchaban la palabra de Dios porque tenían fe pero no pertenecían a la nación de Israel o no eran judíos y tampoco estos pues eran creyentes en el Dios que se revela en el Antiguo Testamento como en el caso de podríamos decir en el caso de Cornelio el cual era un hombre devoto pero no era o sea era gentil y devoto o sea creyente en el Dios del Antiguo Testamento pero él todavía no había creído en el Evangelio del Reino o sea que incluía la fe en nuestro Señor Jesucristo entonces hay unos elementos que uno debe distinguir y es que los gentiles que se está hablando acá que se están agregando a la Iglesia de Dios debido a la falta de fe de los judíos o sea las ramas que son las ramas que se quitan del olivo que es Israel son los judíos incrédulos y permiten entonces que se unan al olivo que se injerten al olivo las ramas silvestres que son los gentiles entonces por eso dice acá que en cuanto lo que dice acá que en cuanto al Evangelio ellos son dice acá en cuanto en verdad a las buenas noticias ellos son enemigos para ustedes o sea y para su beneficio y en cuanto a la escogencia amados por cuenta de los padres lo que quiere decir que acá se está ratificando que las promesas por hechas a Israel o sea a los padres que son Abraham por ejemplo David entonces ellos esas promesas no se las pueden quitar como lo son el cumplimiento del pacto abrahámico del pacto davídico del nuevo pacto en Jeremías pactos todos que son de gracia hechos entre Dios y la nación de Israel continuamos acá con el verso 29 porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios o sea que Dios no le va a quitar a la nación de Israel esos dones y esas promesas y el mismo llamado pues que tiene para la nación de Israel como vemos en el pacto del antiguo testamento que él quiere hacer de la nación una nación de reyes y de sacerdotes que fue lo que motivó a que Dios fuera separando desde Abraham a un pueblo para lograr ese objetivo porque dentro del plan de Dios lo que Dios el plan que ha desarrollado una vez se presenta esta desobediencia que comienza desde el mundo espiritual en la rebelión de los ángeles que está pues en el libro de Isaías y de Ezequiel creo que es Isaías 14 y Ezequiel 28 Dios al desarrollar ese plan de con la creación del hombre él planeaba comenzar la recuperación de esa creación a la cual le había entrado el pecado y la había manchado porque Dios no puede estar en una creación donde haya pecado por su santidad entonces en su plan de crear al ser humano para para establecer el reinado su reinado en la tierra y a través de la caída del ser humano producida pues por como sabemos por el pecado el pecado original y la presencia del tentador en en Génesis entonces Dios ya el plan que sigue es el de tratar de escoger a través de un ser humano que vemos como por ejemplo tiene que en la época de Noé tiene que debido a la humana eliminar a todos los seres vivientes debido a que se había multiplicado mucho la maldad comenzar de nuevo a través de Noé pero entonces vuelve otra vez a prolifrar la maldad y él tiene entonces que sabemos lo que pasa en el capítulo 10 de la torre de Babel y como las diferentes naciones son dispersadas y la confusión de las lenguas entonces Dios llama a Abraham quien era quien era miembro de una nación pagana y a través de él trata de comenzar a formar una nación que él mantuviera pura para su plan que es el de que a través de una nación de reyes y de sacerdotes se pueda generalizar o se pueda difundir ese reino de justicia que Dios quiere en su plan llegar a difundir a todas las naciones pero entonces ese plan se va desarrollando de una manera gradual y aunque en la actualidad no vemos que se haya cumplido la palabra de Dios lo tiene ya establecido de cómo va a terminar y a seguir realizándose los eventos que faltan y es un plan que ya Dios tiene y que ha presentado en su palabra cómo él va a lograr restaurar su creación restaurar la perfección del universo que creó que debido a la desobediencia que se produce porque Dios hace a sus criaturas no sólo a las espirituales sino a los seres humanos los hace con capacidad de escoger y debido a las malas decisiones entonces Dios tiene que volver a restaurar a las criaturas a su estado de perfección donde ya pueda él estar en todo y ser Dios en todas las cosas como o sea un universo donde se revele la santidad de Dios y no haya más injusticia o desobediencia o pecado voy a leer un poquito más de este capítulo 11 o tal vez terminar los últimos dos versos que faltan y hago una aclaración y es que recordemos que cuando estudiamos la palabra en este caso del libro de romanos sabemos que este libro de romanos se ha escrito como el mismo contenido lo hemos visto cuando todavía la nación no ha sido enseguecida como se relata en el capítulo de los hechos capítulo 28 verso 28 de manera que está todavía el apóstol Pablo ofreciendo a a la nación el nuevo pacto y más concretamente esto lo vemos cuando dice acá el verso dice acá endurecimiento dice acá el 25 exactamente dice el 25 porque yo no deseo que ustedes sean ignorantes hermanos de este secreto para que ustedes no sean sabios en su propia opinión que endurecimiento en parte a Israel ha ocurrido hasta que la completud de los gentiles o sea de las naciones pueda venir y entonces todo Israel será salvado aquí donde puede haber un poco no 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 Amén.